Música Tus ojitos se van durmiendo sobre mi leche El culo, tu cabecita de muchos besos Tu me arroba el suspiro hermoso de tus silencios Y descubrí el que se pide lo de tus cabellos Un merengue que solo escucho, como en tu pienso Tú no sabes, amor, tú no sabes Hasta donde te quiero, tú no sabes Este amor se derrama y no me acabe Tú no sabes, cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes Hasta donde te quiero, tú no sabes Este amor se derrama y no me acabe Tú no sabes, cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes Cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes Mi vida, tú no sabes Amor, tú no sabes Amor, tú no sabes Amor, tú no sabes Amor, tú no sabes